Que sorpresa está la vida De mirarte y derrumbarme Te creí, has sido olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien Sin engañar Y te acuerdas de amor Nunca volvimos Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Nací un miedo a quedar solo Para que no encontrara alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien Sin engañar Porque a mi cuenta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio ¿Cómo te va mi amor? Porque a mi cuenta El amor nunca volvió Porqueения Siempre he sido aliado, madurando este querer No debimos separarnos, fue un error Ahora no sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta que te dio Eres feliz y bien sin engañar Porque a la puerta de la puerta nunca volvió Gracias por ver el video